En el mundo del roleplay, crear un personaje e interpretar un papel siempre es lo más complicado y determina la experiencia de juego que tendrás en el servidor. Por eso vamos a crear a un médico cirujano que estaba en el grupo de policías cuando todo sucedió, con habilidades muy bajas en combate, pero que podría ser de gran ayuda en el momento de atender personas. Bueno, ¿cómo te llamas? Nuestro camino se verá afectado por el desarrollo y las circunstancias que se presenten. Me gusta Hitor, me llamo Deinen. Este es Hitor Ateca y esta es su historia. Estaba en Kentucky, pero solo vivía ahí porque estaba en el posgrado, estaba haciendo cirugía, qué lástima que no pudimos terminarla. En el hospital, después que te he sido. Estarán reunidas la gente. En el hospital, el bar, ¿os lo habéis pasado? Sí, sí, te estaba diciendo. Ah, bien, gracias. Aunque estaba nuevo en el lugar, poco a poco fui conociendo gente, cada una peculiar. Parecían personas amables. No tenían mala pinta de andar en malos pasos. Bueno, excepto el cojo, ese se andaba mal. Hermano, yo creo que no sé si es por su inauguración de tanta gente o qué. Apuré Jim, pero si lo buscamos un sitio más caliente. Creo que aquí... ¿Quién se da la rinca nada más? Esto está un poco frío. 50 pesos. Voy a ver si lo atiende un médico. Primero, te arreglas la pata. Segundo, me hablas. La puerta creo que está... A ver, ¿qué ocurre? Ya empezamos. El viento le pega. Sí, fue ese. Ah, todavía. Rincito. Un poco más de... de... de alcohol etílico o algo en la quemadura. Me ando molestando. Voy, voy. Se me ha bien sucio el vendaje, me lo cambié, pero no está esterilizado ni nada por eso. Era interesante saber que había buena atención médica en el lugar. Parece que el tema de la salud estaba controlado. Pero aún faltaba saber más sobre la población. Y con quién iba a convivir. Oye, dale algo... unas vasillas o algo a la niña esa que parece que está poseída. Nada, sí, ya sepan ahí. Lo calmamos. Eh, no tengo, no tengo nada para eso. Todo lo que tengo podría considerarse letrón. Algún sombrífero, quizás. Dentro de los muros, el problema ya no serían los infectados. Una cosa. Tobías, te recuerdo que tienes un baño público construido al lado del hospital en vez de subir a la gente a que caigan en el hospital, que es bastante antihigiénico. Hay un pequeño detalle que hay que aprender, ¿no? No te voy a mentir, Colder. Pues no me acordaba que había un puto baño público al lado del hospital. Vale, me parece estupendo saber dónde está la zona sanitaria. A ver, venid. Yo soy ese que tonte. Venga, seguid al rusito con mala hostia. Y en un pequeño instante entendería que había que comportarse en este lugar. Vamos, Taza. Tobías, tú también. No, no, yo sé dónde está. No te preocupes, que yo tengo que organizarme unas cosas. ¡Rayes! ¿Para qué no explícalo? Qué parte no quiero aclarar, Tobías. Me gusta que es un lugar bien limpio. Vamos, tú bien. Aún se mantenían viejas costumbres y un bar era un lugar muy popular para reunirse. Muy buenos. ¿Qué es el bar, señores? ¡Hola! Mientras que no me intenten asaltar otra vez, estaremos... Saludos. Hombre, un oficial de policía, el otro médico. Señorita... ¿Qué dijiste? ¿Qué preguntaste? Soy la señora Baños, jeje. ¿Para acá adentro? Eh, pasa del baño cada seco. Perdón, es que necesito quedarle con un tal Héctor, porque intentó asaltar el lugar. Aunque dijo de, entre comillas, broma. Luego habló de un molotov, de hacer molotov y... Eh, se siente ya peligro el lugar. ¡Ya estoy ahí! ¿Sabes cómo era? Aunque la ley era muy estricta, existían aún personas que mantenían ciertas costumbres malas de la antigüedad y la casualidad llegaba a nuestras puertas. Oye, 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 espera, 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 espera. Tú. ¿Tú, el debate? Tengo una pregunta para vos. ¿De casualidad te llamas Héctor? ¿Quién quiere saber mi nombre? Pero estás un poco cansado. No, tío, ¿quién quiere saber o qué no? Te pregunte, ¿te llamas Héctor, sí o no a mí? No están agresivos. Sí, sí, vengan a esto. Tengo miedo, no me gustan los conflictos, agresivos, no me gustan. Me acaban de decir que hubo un altercado acá en el bar. ¿Me querés explicar qué pasó? Oh, vamos, no era un juego. No era un juego, entonces, o sea, era verdad. Quería prender un lugar. No, 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 la cóctel molotó verá para las zordas de allá. Estoy llegando, por cierto. Partender, te traje una... Algo de agua. No, por si acaso. Pero necesito que cambies tu actitud. No puedes hacer ese tipo de bromas. Imagínate que soy un militar. Y haces bromas así a la gente por la cara. No puedes hacer eso. Y tengo que... A los militares, amigo. Sí, no te voy a pegarle. Obviamente le voy a decir a los... A los policías que hagan las cosas. O sea, no soy tan idiota, ni idiota. Amigo. Amigo, estabas currando. Tengo unas esposas acá. ¿Tú me estabas siguiendo el juego? Obvio, tengo que seguirte el juego, porque si no, puede llegar a hacerme algo. Hay que tratar de evitar este tipo de bromas. En el principio, en todos lugares. O sea, sabemos lo que está pasando. ¿Vos terminás preso o te terminan echando? Y bueno, creo que vos quieras eso. ¿Vos terminas preso de lado? También. ¿En el viejo de las casas? ¡Qué ansiedad! Mejor para vos, mejor para todos que evitemos ese tipo de bromas. No pongas tus nalgas delante, yo. También quiero ver. Tengo miedo, pero quiero ver. Pero... Así que... No me atreves si esto. ¿Tú me fijas en ellas? Pues sí, soy chismosa. Yo no estaba hablando, en serio. Te pido una disculpa. Y aparte... Te pido... Otro vodka, por favor. ¿Botella o...? Botella, por favor. Como vieron, aún había gente cuerda y civilizada. Y las cosas se podían arreglar hablando. Por ahora. Ahí todo, vente conmigo. Bueno, entonces... ¿Pero 200 pavos por qué me has dado 200 pavos? ¿Por qué me has dado 200 pavos? Porque no decías que te había quitado el cliente. Así lo tengo pagado. Venga, vamos. ¡Oh, perfecto! El hombre que escucharon es el sargento Calder. Es el encargado de la seguridad de los ciudadanos. Y parece que ya tenía planes para ponerme a trabajar. Pero no sería directamente en un hospital. Me informan por radio de que ya se puede reclutar. Así que te recluto. ¡Oh, rayos! Adelante. La primera, la llave. Duchas y vestuarios, ¿vale? Guardas ahí tu ropa cuando eso. Y aquí te duchas. Los baños. No tiene más historia. Hombre, mujer, etcétera, etcétera. Y pues aquí estás. Un poco de descanso. Por si aparece alguien por excesión, ¿vale? Y nuestro garaje. Claro, es que como... Este es el que deberíamos usar cuando estemos por aquí dentro. El otro es que lo he estado usando porque iba saliendo constantemente. La gente que esté detenida deja aquí sus cosas. Y se les da un uniforme de preso que... Luego tengo que dejar un par. Esto es, pues como estás viendo, la sala de interrogatorio. Vale, espero aquí y te doy el uniforme. Parece que mi rumbo iba a cambiar. Y la seguridad era un espacio que faltaba cubrir. Aunque ser médico podría ser un plus al momento de vigilar. A ver, te voy dejando cosas. Ah, la camiseta, claro. ¿Tengo tantas mierdas encima? A ver, ¿y esto? Te espero abajo. El saco a dormir, si te das cuenta, en la mochila deberías de tener huevo. Yo te lo he dicho cuando me han dicho que te habían mordido. Teníamos ya nuestro primer caso. Sargento, usted me haría los honores de, ya sabes... Bueno, pero no aquí en la clínica, ¿eh? ¿Estás seguro que te quieres decir así? Alguien que había sido mordido y no le quedaba ya mucho. ¿Qué haces aquí usted, doctora? ¿Sois un poco bullos, eh? ¡Doctora! Sí, ya lo veo. Yo estoy aquí para cantar el Torah que su alma ascienda al pueblo judío. Dale, no tiene huevos. ¿Estás seguro? ¿O no puede disparar el lugar más, Sargento? ¿No puedes hacerlo, Sargento? Doctora, no puede. ¿Eso no me meto? Eh, doctora, ¿quiere la identificación de muerto o le da eso igual? A ver, si me la quiere dar, yo me la quiero. Así lo añado al registro de bajas. Toda la parada, entiérralo y yo mientras voy con esto. Perfecto. Ah, vale, ya le he puesto la nota. Yo le he puesto la tontería. Vale, yo tampoco le he puesto gran cosa, así no sé ni quién coño era. Yo tampoco. Si es que me ha venido diciéndome, he comido algo y me estoy poniendo malito. Le he dado citronera, no mejoraba, le digo, será la inspección del brazo. Yo de antibiótico no mejora y digo, escúchame, ¿qué has hecho? Y ya me ha dicho, ¿usted ha tratado algún mordedisco que se haya curado? Y digo, sí, claro, muchos, si eso es una vida más, ¿eso se cura? Y ya me ha dicho, puede ser que me muertan hace unos cuantos días. Y ya es cuando me quedo con una cara que digo, bueno, estás muerto. Que lo vuelvo a decir, que yo soy un sargento, que no soy ni el ingeniero. Yo que sé, pero a empezar a exigirme, exigirme, de que hoy han hablado de una cura, de que pregunto a los militares, de que pregunto y dicho, mira, que me pregunta. Ahí te doy la razón. Pero vamos, que eso ya voy. Ya le he dicho yo, no, no, ya es lo que le he dicho, voy a apuntar, pero... Así hubiese estado el capitán o el teniente. Qué mal que muera gente, la verdad. Bueno, no es que avizón que sea. Claro que haya sido un infectado por ahí suelto. Bueno, a ver, fue de parado, le insistí. Claro, claro. Uy, esperate, que me voy sin un tiramisu. ¿Qué os debo por el otro, muchacho? Bueno, gracias por la información. ¿Ya lo mataron? Mi tiramisu. De la pierna. Vale. Dame. Escúchame todo el cine ahí. Sí, yo metí.